Pues yo lo único, hace mucho tiempo pedía morir muy joven. Ahora pido que por favor me deje vivir unos años más, si se permite para... Mi maternidad fue ya a los 39 años, entonces pues mi hija es muy pequeña aún. Y pues uno necesita, o quisiera estar ahí el más tiempo posible. Y si no, por lo menos dejarle pues un soporte emocional sobre todo. Creo que cuenta muchísimo lo emocional para que ella pueda enfrentar cosas que la suyo no puede estar presente, aunque esté vivando.